El saldo que dejó una carambola este martes por la mañana frente a las instalaciones del IMSS, donde participaron cuatro vehículos. Afortunadamente, ninguno de los conductores resultó lesionado, ocasionando un verdadero caos vial por la hora que se suscriptó el incidente, donde los elementos de tránsito municipal tardaron más de media hora para llegar al lugar para tomar conocimiento. El accidente se registró al filo de las 9 de la mañana sobre el boulevard México Laredo, en donde aparentemente una mujer que tripulaba una cameta Hyundai descendió a la velocidad, lo que provocó que las otras unidades no alcanzaran a detener su marcha, por lo que sobrevino el incidente vial. Hasta el momento no se ha dado a conocer quién fue el responsable que ocasionó el accidente, por lo que las unidades fueron trasladadas al corralón hasta que las autoridades deslinden la responsabilidad de cada uno de los conductores. Con imágenes de Raúl González, información de Ante Coronado, el Mañana Multimedios.